Nahuevone Podcast, episodio 35, toma 2, porque la primera fue hace unos días. Episodio 35, toma 2, acción. Bienvenidos una vez más al Nahuevone Podcast. ¿Por qué arrancas así? Me desanimó, me hiciste recordar que perdimos el segundo podcast. Empecemos. Nahuevone Podcast, toma 3, acción. Bienvenidos una vez más al Nahuevone Podcast. ¿Por qué? Episodio número 35. Y yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué pasó la semana pasada que no hubo episodio? Sí hubo, pero no hubo. ¿Qué pasó? La semana pasada estuvo un poco complicada para nosotros, les confieso. Yo estuve enfermo un par de días con gripe y como ustedes sabrán, un hombre con gripe es lo más arrecho y difícil que pueda existir en el mundo. O sea, las mujeres se quejan, no, que el dolor de parto, epa, no les ha dado gripe y fiebre a 37 y medio, ¿oyó? Te pasaste. ¿Qué? Te pasaste. Entonces, nosotros grabamos de una manera extraña, nosotros queríamos cumplir con ustedes. Ajá, entonces el mismo jueves nos encontramos en otra ciudad distinta a nuestro hogar y decidimos hacer un podcast, un episodio desde el carro y grabamos desde el carro y el episodio estuvo divertidísimo. O sea, al principio era como que esto es raro. Ajá. Pero después fluyó buenísimo y nos reímos muchísimo. Y había quedado divertido. Y no tenía audio. No hay audio del video. El video está completo, se lo pasamos a Seba. Seba, edítalo para publicarlo hoy mismo. Bueno, no había audio de ese video. Eso me pone un poco triste. Es más, había una parte del video que moría por verla, que era yo estornudó en pleno episodio. ¡Oh, allá! Y yo quería ponerse en cámara lenta y bueno, no hay episodio, así que... Pero ya va, o sea, tienes el video, no tenemos el audio, pero puedes extraer ese pedacito, ya que lo mencionaste. Ok. Y lo insertamos aquí. Ajá. Miren el video estornudando. Y si no quedó bueno, no miren el video estornudando. Mira, tú sabes que de un tiempo para acá, yo siento una responsabilidad. Cuando iniciamos esta segunda temporada, esta es la tercera temporada de Nahuabone Podcast. Cuando iniciamos esta tercera temporada, yo siento un poco de responsabilidad porque hemos recibido muchos mensajes lindos, cosa que agradezco mucho y me llenan, de personas que me dicen, qué bonita pareja son. He hablado con mi novia o he hablado con mi novio porque yo quiero que nosotros seamos como ustedes. Oye, cuánta responsabilidad. Ajá, entonces eso me parece hermoso, pero... Ay, yo tengo que decirle muchos consejos para esas mujeres. Pero me da un poco de miedo, o sea, miedo en el aspecto de que quiero que sepan que nosotros no somos una pareja perfecta, ¿ok? Yuga tiene sus defectos. ¡Guále! Soy perfecta. Este... ¡Dime uno! No, mi amor, no. Dime uno. Porque una de mis virtudes es no afianzar tus defectos. Pero puedo decirte que Yuga no tolera que la vida ruede en un sentido distinto al que ella tiene en su mente. Y cuando digo la vida, me refiero a todo. Es decir, si yo voy manejando y Yuga piensa que la mejor ruta para ir al centro comercial es cruzar a la derecha y luego a la izquierda, y yo no lo hago, yo sigo derecho, eso a Yuga le causa un trauma. No, bebé, pero yo he mejorado eso y ya no te digo nada. Sí, nada más haces así. Sí, ¿verdad? Y se pone como una rana que va a estallar, pero no lo dice. Sí. Solo por respetar mi decisión. Igual que de repente, bebé, a lo mejor me dice, mira, a las 12 vamos a salir a Valencia, entonces yo me arreglo y tal, y son las 12, estamos ya en el carro, y me dice, pero primero voy a dejar un termo aquí, náhuara, o sea, ya mi plan era salir, o sea, sí, ¿verdad? Ajá, o sea, que el plan se desvíe para Yuga es traumático. Yo siento que es un defecto, porque la vida... Ay, pero esa no me... No, yo no dije que era un defecto horrible. Ajá. Si tuvieras defectos horribles, probablemente nunca hubiera decidido casarme contigo. Ok, no lo decidiste, mi amor. Yo te pedí matrimonio. Porque ya yo te había dicho que nos íbamos a casar, o sea, yo te dije, la semana que viene nos casamos y te callas. Y te dije, ok. Ah, ok, es un poco autoritaria, es otro defecto. Ay, pero tú ya sabías eso. Entonces, a lo que me refiero es, no somos una pareja perfecta, Yuga tiene sus defectos, yo tolero sus defectos, aunque yo no los tenga. Entonces, de alguna forma... No tengas que mis defectos, obvio tienes los tuyos propios. Yo no tengo defectos. Sí, tienes muchos. No tengo. Tienes muchos, muchísimos. Obvio que tengo muchísimos defectos. Pero muchísimos. Pero lo más importante de nuestros defectos como pareja, es que yo hago que Yuga los vea sin hacerlas sentir mal, sin que ella sienta que, sin hacerlas sentir culpable para nada, y ella hace lo mismo conmigo, y trabajamos todos los días de nuestra vida en mejorarlos. Ojo, tú me enseñaste a hacerlo así. Ok, claro. Porque yo antes, o sea, si bebé, por ejemplo, dejó la ventana abierta, aquí cuando dejamos las ventanas abiertas en la noche, con la luz se meten las abejas. Entonces, tú que dejaste la ventana abierta, que no sé qué, o sea, yo era así agresiva, explosiva. Ojo, todavía tengo mi toque, pero le he bajado como 80%. Noventa. Entonces, ahora yo, cónchale, mi amor, mira, pero yo te respiro, oíste. Yo llego y qué. De hecho, la familia de Yuga siempre me dice, incluso amigos, gente cercana a la familia Yuga de hace muchos años, siempre me dice, o sea, que Yuga ha cambiado radicalmente. Entonces, yo como que respiro fuertemente, me calmo y, mi vida, dejaste la ventana abierta, mi rey, acuérdate que se meten las abejas, te pueden picar, eres alérgico, no sabemos si Mateo es alérgico, está el bebé y tal, o sea, pero yo. Ajá. Entonces, yo lo que siento es que una pareja, más allá de sus efectos, está para mejorar. Yo he hecho que Yuga mejore esas cosas y Yuga ha hecho que yo mejore un montón de cosas también, ¿me entiendes? Hay un lema que creo que lo dijimos en otro episodio y yo mantengo, que dice un amigo, el de Necio, mujer que no pide, hombre que no prospera. Ok. Entonces. Ah, yo sí te tengo, existe, yo te pido harto. Entonces, no es que pidas y pidas y pidas sin conciencia, es un tema que Yuga me enseñó a mí que yo merezco mejores cosas porque quizás yo como nací, crecí en austeridad, en pobreza, entonces yo era como, ay no, yo no voy a gastar este dólar en eso porque eso, no, eso pa' qué. Y entonces Yuga me enseñó como, tú te lo mereces y has trabajado por eso y ya no solo tienes un dólar en la cartera, ahora tienes 100, entonces esos 100 tú puedes agarrar un dólar y gastarlo en ese que es un gusto para ti. Entonces eso me ha hecho crecer como ser humano, me ha hecho que mis aspiraciones sean más grandes y obviamente mis aspiraciones más grandes me ha hecho lograr más cosas. Entonces, al final creo que en la pareja es como, lo más importante es como que yo haga que ella mejore, que sea mejor persona, que ella crezca como ser humano y ella haga exactamente lo mismo conmigo. Este, a mí cuando me preguntan como que cuál es nuestro secreto, yo siempre digo que la comunicación. Bueno, y es un cliché porque eso lo dicen todo el mundo, pero sí. Sí, pero o sea, yo me he dado cuenta que si tú y yo no hablamos algún punto, algún problema, algo que no me guste. Sigue estando ahí, sigue estando ahí. Me sigue molestándome. Y eso que a Yuga le costaba mucho hablar. De hecho todavía le cuesta eventualmente hablar, de hecho yo he procurado que Yuga incluso se comunique más con sus papás para que mejore su relación. Entonces a veces le digo, no me lo digas, escríbemelo. ¿Por qué escribirlo? Siempre es una fórmula más fácil de expresarse porque no tienes que sacar todo de una vez y además no tienes a la otra persona ahí viéndote a los ojos esperando que tú le digas. Sí, porque eso era lo otro. O sea, por lo menos antes de ti, este, yo como que me... Cuando ella era infeliz, pues. Yo, yo, o sea, botaba culebras por la boca y después pedí disculpas. Ajá. Todavía yo... Hoy ya no, hoy ya creo que no, pero todavía cuando no... Ayer sí. Ajá, o no. Pero hace cinco años todavía te costaba. Claro. Todavía te costaba mucho. Entonces, hace rato vimos un video en Twitter sobre una muchacha que dice algo que estoy totalmente de acuerdo, pero que nunca lo había visto como... Verga, verdad, que sí. Esta muchacha dice que el tiempo de las mujeres es más importante que el del hombre. Y no, no siento que es que el tiempo sea más importante, pero si el tiempo de vida para ser pareja o para ser familia de las mujeres es mucho más corto que el del hombre. Es decir, ella planteaba este ejemplo. Si una pareja se conoce a los 20 años, se casa y duran 20 años juntos y a los 40 años se separan, esa mujer, las probabilidades de rehacer su vida son casi nulas. El hombre, a los 40 años, se puede empatar con una mujer de 25 y hacer una nueva vida y una nueva familia sin problema. Entonces, ella lo que planteaba realmente era como un llamado a las mujeres y que me parece súper coherente, que no pierdan el tiempo con una pareja estéril. Y no lo digo literalmente hablando, sino que no les aporte nada, que no sea realmente beneficioso para las mujeres. ¿Por qué? Porque si usted se empata con un tipo a los 20 años y usted dice, bueno, él es un poco agresivo, usted sabe que él en algún momento le puede pegar. La va a la tortilla. Ajá. Oye, bueno, no, él es bello, ¿ah? El dicho no trabaja y afloja y es un vago y se la pasa de rumba en rumba, pero nada, guarda de bello y tiene una machete de este tamaño. Entonces, usted dice. ¿Pero por qué? Bueno, porque a los 20 años quizá la parte sexual es como demasiado importante. Ok. Pero dése cuenta que esos 5 años que usted va a vivir en rumba y llevando machete, le van a acortar su tiempo de luego poder hacer una familia. ¿Por qué? Porque a los 25 años a lo mejor el tipo se va o a los 30 el tipo se va y usted ya con 30 años ya no es igual. Ya el tiempo de vida para ser pareja se reduce, incluso para tener hijos. La mujer mientras más edad tiene, más difícil es para tener hijos. El hombre no. Claro. ¿Me entiendes? El hombre puede tener a los 60 años, preñe a una mujer de 25 años y todo bien. Sí, o sea, por lo menos yo en mi pasado, en mi pasado oscuro, yo duré 6 años de novia, 4 meses de casado. Yo me casé a los 24 años y siento que fue muy inmaduro de mi parte. Oye, claro. ¿Sabes? Entonces, hablando del tema de que si te casas a los 20. Bueno, yo creo que eso es... Estás con una relación a los 27, que es una relación para toda la vida. Hay muchas cosas que yo pienso con respecto a esto. Yo me acuerdo que una vez, Sebastián. ¡Ay! Me hubiese encantado grabar su cara. Este, o sea, estábamos como hablando. Y él decía como que, ay, yo sí quisiera una relación. Él me puso una relación como ejemplo, una relación cercana que no voy a nombrar. Este, que tienen muchísimos años juntos y tal. Y yo decía como que, no, o sea, no tienes que a los 18, 19 años, pensar en que la novia que voy a tener va a ser para toda la vida. Primero, uno pasa demasiadas etapas en una relación. No, pero yo difiero de ti. Ya va, cálmate. Ok. Cálmate que llevamos 20 minutos de podcast y ya llevas todos los 20 minutos tú hablamos. Ok. Entonces, entonces, este, conchale, uno tiene como que vivir más cosas, que sí, viajar, tener experiencias diferentes. A lo mejor, ah, bueno, me voy con esta novia para la playa o comparto un momento con su familia porque uno tampoco, al final uno también, yo sí pienso que uno se casa con la familia. Claro, yo también creo lo mismo. Entonces, conocer esa familia, qué tal, qué tal es esa persona con sus papás, porque también eso influye en la pareja. Sí, yo siempre he dicho, cuando ustedes, mujeres, ustedes conozcan un hombre que les guste con el que quieran hacer una pareja, vean cómo ese hombre trata a su mamá y cómo esa mamá trata a su hijo. Bueno, para mí esto es un poco complicado. Bueno, exacto. O sea, yo cuando conocí a Bebé, su mamá no estaba viva. Exacto. Ajá, y cómo, cómo nos manifestamos ahí. Ajá, pero ¿cómo es mi trato con mi abuelita Lilian? Bien, no, y sobre todo con Michelle, que vivías con Michelle. Ajá. Michelle es su hermana. Ajá. ¿Cómo es mi trato con mis tías? Bien. ¿Las hermanas de mi mamá? Sí, sí. ¿Cómo es mi trato con mi mamá Randa, con mi mamá Nancy, la mamá de Ronnie? Sí, sí, sí. O sea, aunque mi mamá no está viva, yo tengo muchas mamás. Claro. Y yo sé. O sea, ¿cómo tratas a las mujeres de tu familia? Ajá, a esas figuras maternas, que aunque no son mi mamá, ¿cómo trato yo a tu mamá? Sí, claro. ¿Me entiendes? Cuando ella está. Mano. Cuando no está, es otra cosa. No, mentira, ¿cómo trato yo a tu mamá? Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Y ojo, y la mamá de Yuva es una mujer con un carácter... Difícil. ...complicado. O sea, es una mujer que no... Ay, mi mamá ve los podcast, ¿viste? Bueno, pero es la verdad, ella lo sabe. Y mi mamá también. Ella no es una mujer que se da con todo el mundo, ¿me entiendes? Mi suelo es una mujer selectiva y se lleva bien con este y este, y lo que no le parece lo suelta y ya, y no le importa lo que piense la gente, entonces tiene un carácter complicado y aún así yo siento que yo tengo una muy buena relación con ella y le tengo muchísimo cariño, la trato con muchísimo cariño, ¿me entiendes? Entonces, claro, cuando ya mi suegra, yo la trataba así, pues ya nosotros teníamos años juntos, pero a lo que me refiero es, eso es un importante indicio de cómo es un hombre. O sea, pero tú sientes que el pensamiento de Sebastián estaba bien. O sea, la oportunidad que va a ser para toda la vida. O sea, yo no estoy diciendo de que a lo mejor llegue y por eso, ay, no, como este no va a ser para toda la vida, le voy a montar cacho. No se trata de eso. Pero es que cuando tú te haces novio de una persona, o novia de una persona, y ese noviazgo empieza, tú quieres que eso sea para toda la vida. Esa es tu ilusión. Porque si no, ¿para qué te haces novia? Pero no, o sea, no me gusta pensar como a largo, o sea, no es pensar a largo plazo, sino como que hay que vivir los momentos. Pero es que los momentos también se pueden vivir en pareja. O sea, fíjate, Sebastián es un chamo que no rumbea, que no se tripea las discotecas. Está mayor. ¿Me entiendes? Y yo te confieso que en un momento de mi vida estuve preocupado por eso. Porque yo decía, verga, ¿por qué mi hijo no está viviendo sus etapas como la viven todos los chamos? Y no es que la vivan todos los chamos, es mi entorno lo vivió así, yo lo viví así. Yo rumbeé mucho también. Ajá, ¿me entiendes? Entonces, para mí lo normal es que a los 19 años, un muchacho que tiene carro, que vive solo, coño, lo que haga es desastre rumbeando, ¿sí me entiendes? Mi hijo no, pero por ejemplo, nosotros vimos el documental de David Beckham, y Beckham no rumbió. No rumbió. Entonces, probablemente los intereses de mi hijo no estén en la rumba y está bien. Está bien. Me parece, hoy en día, ya lo entiendo. Entonces, la novia que él tiene, él tiene que quererla y tratarla como si va a ser su esposa para toda la vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí lo vaya a ser. Está bien, pero... Ah, que me parece a mí fantástico de cómo él está llevando su relación. Que él dice, mira, este fin de semana me voy para la playa con mi familia y no tiene que andar con ella. Me dice, yo tengo que ir porque... No, ellos se dan su espacio, tienen su tiempo para vivir como individuos, y su espacio para vivirlo como pareja, ¿me entiendes? Y eso me parece finísimo. Exacto. Ella compartirá con sus amigos, él comparte con sus amigos por su lado. Eso me parece bonito. Pero que tú te empates con alguien a los 20 años diciendo, bueno, me voy a empatar con esta, pero con esta no me voy a casar. O sea, pierde la magia el noviazgo. Y hay noviazgos como el de Jesús, Daniel y Laura. Que tienen toda la vida juntos. Desde que están carajitos, no sé, 14 años, 15 años. Y tienen 30 años, 30 y pico de años, y ya tienen dos hijos maravillosos. Y tienen una familia hermosa. Y ellos cuando se... Imagínate que ellos cuando se empataron a los 15, Jesús hubiera dicho, bueno, me voy a empatar con esta porque está bonita, pero esta no va a ser la mujer para toda mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, siempre que uno se hace novio de alguien... Sí, pero no sé. O sea, no sé. Lo que pasa es que tu experiencia... Yo conozco relaciones... Yo conozco relaciones de muchos años y cómo han llevado cacho. Ambas partes. Yo conozco relaciones de un año y cómo han llevado cacho. De ambas partes. Eso no marca ninguna diferencia. Ok. El tiempo que tengas junto una pareja. Sino el compromiso de la persona. Claro, claro. La madurez de las personas. Ok. Quizá, ¿qué pasa? Tu pensamiento es porque fuiste tan inmadura durante mucho tiempo que tú dices, verga, yo era demasiado inmadura. Yo con el que me empate a los 20 años no me podía casar. Porque tu madurez no daba para eso. Porque a ti te interesaba rumbear, vivir, ir para la playa, viajar para allá, una pachanga y margarita. ¿Me entiendes? Esos eran tus intereses. Pero Sebastián, que esa parte de la vida no la quiere vivir. ¿Me entiendes? Me parece fantástico que él elija por ese lado y entonces él sí puede tener una novia ahorita con la que se quiera casar. Ojo, no es que mañana salga a casarse. No, mañana no. Bueno, porque todavía no tiene las condiciones económicas tampoco para casarse porque la plata influye. La plata, la gente dice la plata no es la felicidad. No, sí es la felicidad. Sí, claro, que da felicidad. ¿Me entiendes? Entonces, yo siento que es que cada relación lo vive de manera distinta y por eso, que era el principio de esto que estamos diciendo, es que yo quiero que la gente aprecie lo que nosotros les contamos como pareja, lo que les sirva de nosotros como pareja, lo asuman, lo agarren, lo adopten y si nosotros estamos ayudando a alguien a ser una pareja estable, bonita, maravillosa, saludable, no, bueno, no, o sea, ya este podcast tiene todo el sentido del mundo, pero no es que lo que nosotros digamos es una regla específica de cómo se debe vivir, ¿me entiendes? Ah, no, obviamente que no. Por ejemplo, ¿tú crees que la gente debería, o sea, está mal tener contacto o una buena relación con tus exparejas en el caso de que no tengas hijos? Pues, no, o sea, o sea, por ejemplo, yo tengo una exnovia con la que me llevo súper bien, o sea, y le tengo mucho cariño, es una gran persona, obviamente, obviamente, yo no es que me escribo con ella y hola, ¿cómo amaneciste hoy? ¿y cómo va tu vida? No, obviamente para nada, obviamente, pero por ejemplo, si ella me llamara y me dijera, a ver, Gabriel, mira, necesito un gran favor tuyo, este, mi papá está enfermo y necesita donantes de sangre, tú a través de tus redes sociales, tú me puedes ayudar, coño, para conseguirle sangre, yo sin duda lo haría, ¿me entiendes? Como hay otras malpareditas que no las ayudaría. No sé, o sea. No, mentira, yo digo eso, pero en realidad yo analizo un poco. Iba a hablar y no me dejó. No, no, ya, perdón, y yo creo que a todas, incluso las que se portaron mal conmigo, las ayudaría igual. No sé, no estoy de acuerdo. Ok. Salió mi lado tóxico. Ok. O sea, lo que pasa es que, o sea, yo puedo entender que tú le hables a tu ex porque tienen un hijo. Ah, obvio. No tengo ningún problema con eso. Y ya va, vamos a hacer un paréntesis. Aquí, aquí se. Esa relación no se rompe nunca. Aquí se habla solo del niño. Aquí no se habla de más nada. O sea, yo no entiendo. Ojo, esto no pasa en nuestra relación. Y yo sé que a veces hablas con Sofía de otros temas, que es la mamá de Sebas. Exacto. Este, pero a veces hay relaciones como que no se superan o algo. Ajá. Y entonces, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te va con tu nueva pareja? Ajá. Eso es lo que yo siento que... Y cómo te sientes con la llegada, cómo va tu relación con la nueva llegada, el bebé. ¿Eso qué te importa? Ajá. Eso es lo que yo siento que hay. De hecho, por ejemplo, hay fechas de cumpleaños de ex pareja mía, de ex novias, que yo recuerdo porque en Aguona fueron años juntos y obviamente están marcadas. Yo no me acuerdo de ninguno. ¿De las mías? Será que yo soy una mala pareja. Entonces, pero yo no soy capaz de escribirle feliz cumpleaños. Ajá, no. ¿Y a cuenta de qué? A cuenta de que... Esto se está poniendo peligroso. A cuenta de que hay un afecto de, coño, pasamos muchos años juntos, cosas bonitas y ya. Ajá, no. Pero yo no... Le mandamos un rabatón después. Es un pico fruta. O sea, a lo que me refiero es eso. O sea, hay como... Esto va a terminar un tránsulo de cariño por lo que se vivió, pero yo siento que es una falta de respeto a la pareja que yo tenga que tener contacto con esa otra, ¿me entiendes? Yo con Sofía, con la mamá de Seba, hablo cosas de Sebastián o cosas puntuales de repente que ella me pregunta por Mateo. Porque la mamá de Seba, aunque ni siquiera, ah no, si ya conoce a Mateo. Sí, claro. Pero ella no lo conocía y una vez le mandó un regalo a Seba de Navidad y le mandó uno a Mateo como, coño, este es el hijo... Este es el hijo de Brainerd, no. Este es el hermano de mi hijo, ¿me entiendes? Y cuando nos encontramos en Colombia, ella le dio un detallito a Mateo también. Ajá, ¿me entiendes? Y no es porque sea mi hijo, sino es porque es el hermano de su hijo, ¿me entiendes? Y eso a mí me parece bonito y me parece que una relación sana se lleva de esa forma, ¿me entiendes? Ahora, si yo pienso que tú puedes ser pana de tu ex, o sea, no hay ningún ex que tú te encontrarías en la calle y te digan, hola, ayuda, ¿cómo estás? Te voy a decir algo, te voy a decir algo, aquí mismo. No le hablo a ningún ex. No, o sea, que lo veas y te salude, tú no lo saludarías. No. Es que, o sea, yo no tuve tantos ex, o sea, en todo mi periodo de escuela-colegio. Nunca tuve tantos ex, o nunca tuviste tantos novios. Tantos novios que dije. Y que nunca tuve tantos ex. ¿Y cómo es? Novios. Ajá, no tuviste tantos novios. Tantos novios. No, yo tampoco, yo tuve como cinco. Exacto, o sea, el que tuve del colegio. Por semana, digo. Colegio y liceo fue uno solo. Ajá. Y o sea, ese carajo no vive aquí, más nunca tuve contacto con él, porque yo no sé, o sea, como que sus parejas se enteran de que yo soy una ex, y como que me mandan a bloquear, o sea, ven que soy demasiado hermosa, que estoy divina, entonces no, aléjate de esa carajo, o sea, no. Ok. Tuve uno en la universidad, y la novia también se enteró de que yo era su ex. Y su novia, y entonces también un papelón ahí, tal, y yo más nunca le escribía ese chamo. Y cuando le escribía, él me decía, escríbeme por Snapchat. Y yo como que, ay no, ya yo estoy muy vieja para gracia, ¿sabes? O sea, no. Ok, ok. Y con el, con el fulano de tal, oye, eso está quedando muy mal, y obviamente que no. Y de verdad, yo no me acuerdo de los cumpleaños de ninguno. Ok. De mi ex, sí. Porque él cumple el 29 de marzo, y tú el 26. Claro, y duraron seis años juntos. Claro. Pero por eso te digo, o sea, es como, coño, como no me voy a acordar de esta fecha, ¿me entiendes? Claro. Pero, o sea, yo con ninguno me hablo, y o sea, no sé, porque yo, ay, ninguno me lo he encontrado, ni nada. O sea, pero por ejemplo, ese de que fue tu novio en el colegio. Ajá. Si un día te ve y te dice, oh, la lluvia, ¿cómo está? Tú vas caminando, y él va caminando por allá, y dice, oh, la lluvia, ¿cómo te va? Yo no lo saludaría. O, lo pasé a este loco. Ay, con lo mal culo que soy yo, yo creo que ni lo saludo. A ver, yo no. Yo a mí me saludo y, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va ella? O sea, porque ahora sí me vas a saludar. ¿A cuenta qué? Ay, porque ya maduramos. Porque somos gente adulta. No, no sé. Yo creo que no. Ahora, de un tiempo para acá, he visto una euforia con las relaciones abiertas. ¿Cómo es eso? Esa gente que somos pareja, pero tú puedes culia por tu lado y yo por el mío. Olvídalo. Yo no estoy proponiendo eso. Mosca con una huevonabra y en el Gerardo. Entonces, yo lo que sí me he dado cuenta. Ajá, ¿pero tú estás de acuerdo con eso? No, escúchame, escúchame. Lo que me he dado cuenta. ¿Y te gustaría? No, para nada. Cero, cero. O sea, ¿pero te gustaría como hacerlo tú? No, si yo quisiera hacerlo, no tendría pareja. Exacto. Me parece muy bien. ¿Por qué me estás regañando? Porque, oye, eso no estoy de acuerdo. Pero ya va, yo lo que dije es que de un tiempo para que he notado una euforia con eso, como más cantidad de personas. Y te voy a decir algo. Esto va a terminar mal, 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 mal. Esos amiguitos que tú tengas, que tienen relaciones abiertas, me los vas despachando. Ok. Porque yo les voy a decir, o sea, yo pienso que, pero marico, dale. Mira, tú hablas con Yúa y le dices, mi amor, te doy un día de pase libre y haces lo que tú quieras. Y marico, o sea, tú vas a sentir que tu relación se fortalece porque tú vas a culiar con otro y llegas, no, esta es mi mujer y tal. No, señor. Pero, ¿quién dijo? No, señor. Ah, pero a ti te lo han dicho porque eso que tú dijiste, no, sacaste de algún lado porque a mí nunca me han dicho eso. No, pero los hombres siempre meten como ahí. Yo no creo eso. Yo sí creo y por eso yo siento que las parejas casadas deben relacionarse, o sea, sus amigos constantes deben ser amigos casados también. Ah, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque esto se tornó en una discusión. Porque los amigos casados también montan cacho. Mi amor, óyeme, por favor, escúchame. Esto me está apoyando. Yo siempre he pensado que las parejas deben tener amigos en parejas también. Ok. ¿Por qué? Porque el problema no está en que un amigo te diga, no, marico, pero échale bola, ¿qué tal? Eso realmente no es el problema. El problema está en que, por ejemplo, si yo ando con puros amigos solteros y los veo y mira, vamos para tal lado. Entonces yo, no, marico, porque mi mujer no me va a dejar ir para la playa un fin de semana solo. Y mi mujer me gobierna. Y ellos se van para la playa solos. Y entonces yo lo que veo es la rumba, lo divertido, lo de pinga. Va a llegar un punto en que yo digo, ¿qué vida de mierda tengo yo y no estoy teniendo la vida maravillosa de mis amigos? ¿Me entiendes? No, 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 no. Entonces voy a ver los beneficios de la soltería. Claro, claro. Y voy a olvidarme de los beneficios del matrimonio y el amor en pareja. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, si yo vivo, convivo con otras personas, con amigos, en relaciones estables, con amigos casados, entonces es lo normal en mi entorno, ¿me entiendes? Y el mismo caso de las mujeres. Tú ves una mujer casada andando con dos o tres solteras, esa mujer casada en cualquier momento. Y no es porque las solteras le digan, ay, tú si eres pajúa, casada. No, no es eso. Es que ella va a empezar a vivir. Claro. De cerca las mieles o los beneficios de la soltería que las tiene. Claro. Porque ser soltero tiene cosas maravillosas, pero tiene cosas chismas también. Pero eso también es como que andes con mujeres que no tienen hijos. Ah. Es lo mismo, ¿sabes? Andas con mujeres que no tienen hijos, entonces tú, coño, estás dándole teta a uno, llamando al otro carajito y estás aquí relajando. Claro, pero tú no te puedes divorciar del hijo. Tomándote una margarita toda relajada. O, ay, no, me acabo de despertar a las doce de la mañana y hay un agujeroso. O sea, yo aquí donde ando, mis amores, ando destruida porque el niño se está parando, no sé, en los cuatro meses, no sé si tienen un brote de crecimiento, una regresión del sueño, no sé qué está pasando, pero tengo dos noches de perro. Entonces, ¿sabes? O sea, yo siento que es lo mismo. Claro, no te puedes divorciar de los hijos, pero uno dice, ay, extraño esa vida. Claro, obviamente. Me gustaría, pero no puedo esa vida. Claro, pero es diferente porque ya no puedes dejar a los hijos, ¿me entiendes? Ya no puedes soltar al niño porque ya es tuyo. Pero en el caso de una pareja, tú sí puedes decir, ay, no, que la hija, ¿verdad? Viví con un solo tipo. Mira, mis amigas todos los fines de semana en una fiesta diferente, en una rumba, en una playa, en un viaje, ¿me entiendes? Entonces, ahí empieza a chocar. Y yo tengo una teoría con respecto a las relaciones abiertas. Yo lo que siento es que en las relaciones abiertas hay uno de los dos que tiene la autoestima tan bajo que no le queda otra que aceptar que el otro culé por su lado, ¿me entiendes? Es como que, mira, yo me empato contigo y tú me dices, mira, pero yo soy de pensamiento abierto, ¿sabes? O sea, tú me gustas, quiero que seamos novios, pero yo no me voy a limitar a ti nada más, ¿sabes? Y yo tengo la autoestima tan bajo que antes de perderte digo, me parece genial, yo también pienso eso, vamos a echarle bola, ¿sabes? Y me la calo. Y hasta salgo y también me cuadro mis culos por ahí porque fue lo que acordamos. Pero yo en realidad lo que tengo es la autoestima bajo y solo quisiera estar contigo, ¿me entiendes? Ay, eso no me gusta. Bueno, a mí tampoco me gusta, esa es mi teoría, no estoy diciendo que esto sea real y por eso también aclaramos hace rato que nuestros pensamientos no tienen que ser, de hecho a mí el término influencer, cuando me dicen, perdón, cuando me dicen, tú eres influencer, a mí me aturde un poco todavía, ¿me entiendes? Ok. Yo no me, yo no, yo no quiero ser un influencer. Pero es que yo siento que lo eres. Pues sí lo soy, yo me he dado cuenta que lo soy, pero, pero, pero no quiero serlo, o sea, yo, yo soy yo y soy es un comediante, ¿sí me entiendes? Yo soy un comediante y listo, solo soy eso, soy un comediante, un tipo que está en las redes para hacer contenido para hacer reír. Ok. Pero no quiero ser una influencer. Ok. ¿Me entiendes? Lo termino siendo, sí. Está enfermito. Lo termino siendo, sí lo termino siendo y eso ha hecho que yo cuide mucho mi contenido. En estos días grabamos dos videos, ¿te acuerdas? Que me dijiste, oye, yo creo que no deberías publicar esos videos y no los publiqué porque quizá era un contenido chistoso, pero, pero pasado de tono, este, me he dado cuenta que muchos chamos me siguen, eso también me ha hecho, aunque las redes sociales no están hechas para los niños. Y no es tu responsabilidad tampoco. Y no es mi responsabilidad que niños menores de 14 años estén viendo redes sociales, pues no deja de limitarme un poco en ese aspecto. Pero yo no quiero ser influencer, ¿me entiendes? ¿Por qué no quieres? Porque es una responsabilidad muy arrecha y yo no soy un ser perfecto, ¿me entiendes? Claro. Entonces, o sea, y si yo pudiera elegir para qué ser influencer, es decir, si ustedes me van a hacer caso a mí cuando yo le diga la marca de ropa que yo uso, ¿me entiendes? Chévere. ¿Por qué? Porque usted puede elegir usar o no esta marca de ropa y al final eso no va a marcar tu vida en lo absoluto, ¿me entiendes? Claro. Yo puedo decirle en dónde compro estas cosas, la dieta que estoy haciendo para adelgazar, pero fíjate, incluso algo como la dieta y, 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 por ejemplo, este chamo que está muy de moda ahorita, eh, Jean Piero, con el tema de divino, que yo hice un video para odio y lo agarramos de joda y es, y es más, perdón, es más los memes que se han hecho de él que, que profundizar en lo que él plantea como, como estrategia de vida. Pero yo he visto que hay mucha gente, o sea, chamos. Sí. Entonces, ¿qué me parece grave a mí? Ajá. Que, aunque yo lo entiendo, porque yo soy un adulto, y él no le está diciendo la gente que coma carne cruda, ¿ok? Ni que vayan al mar y saquen un pescado y se lo coman. Él no está diciendo eso. Él está haciendo eso como una manera disruptiva de llamar nuestra atención, ¿ok? Y lo ha logrado. Pero, ¿qué pasa con una persona que no tenga la capacidad o el raciocinio para entender lo que yo entiendo y diga, este tipo lo que dice es que hay que comer carne cruda y vaya a la carnicería de la esquina, compre un bistec y se lo quiera comer crudo, ¿me entiendes? Pero también porque tú has profundizado el tema, porque, o sea, lo escuchas y todo este tema, pero por lo menos yo, que yo no lo sigo, solo veo lo que me parece, para mí el tipo sí está diciendo eso. ¿Ves? Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es el problema de las redes? Que lo que, digamos, muchas veces puede ser sacado de contexto. Porque él ha hecho videos diciendo que él no le está diciendo a la gente que coma carne cruda. Ve, yo no he visto esas vidas. Ajá. Él ha dicho muchas veces que la carne cruda que él come es de un ganado específico de granjas ecológicas con una alimentación específica para él poder hacer eso, ¿me entiendes? Ese es el problema, que la mayoría no lo sabe. Entonces, solo lo ve comiendo carne cruda y dice, el tipo está papeado, está bonito, está lindo, está teniendo éxito, y lo que hace es comer carne cruda. Yo, señor Joao, deme dos bistecs. Y Joao, deme dos bistecs. Ahí es donde está el peligro, ¿me entiendes? Entonces, por eso, yo no quisiera ser influencer, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo hago cosas que quizás no son correctas en la vida, ¿me entiendes? Yo, yo, ahora es que llevo una alimentación balanceada, por llamarlo de alguna manera. Sí. Pero el brainer de hace cuatro o cinco años se clavaba una hamburguesa. El año pasado, amor. O el mismo año pasado se clavaba dos empanadas en la mañana, un pasticho al mediodía y una hamburguesa en la noche. Que, por cierto, o sea, la gente piensa que bebé se operó. Ay, sí, mucha gente que te hiciste la bariátrica. Y bebé no se operó. Te pusiste el balón, ¿no? Bebé simplemente. Tuve tres balones. No tuve, en blanco. Tu, tu, psss. Bebé simplemente ha cuidado su alimentación. Y lo otro, que es muy importante, bebé ha estado haciendo ejercicio todos los días de la vida. Entonces, bebé antes no hacía nada de ejercicio. O sea, dos veces a la semana, si acaso, y softball. Y jugaba softball, que no es un deporte que tenga una exigencia física de... Aunque yo, bueno, de un tiempo para acá, dejé de quechar, incluso. Sí. Yo siempre fui quecher, que es en el softball la posición como más exigente físicamente, pues, porque, bueno, uno está agachado y te para y te agacha y te agacha. Entonces, bueno, terminas haciendo 160 euros durante toda la noche, pero tampoco era tan exigente. Claro, entonces, como he estado en el padel... Por ejemplo, yo no bebo alcohol. O muy poco. Eso podría ser algo que a mí me gustaría influenciar. ¿Me entiendes? O sea, a mí me gustaría que la gente pudiera entender o copiar de mí que no necesitas el alcohol para disfrutar y divertirte. De hecho, yo tengo un amigo que crea contenido conmigo que él una vez me dijo, marico, estoy dejando de beber desde que ando contigo. ¿Será que tú llegaste a mi vida para alejar el alcohol de mí? Y yo me sentí tan... Oh my God. Tan fino, tan de pinga, tan... Coño, que ojo. Y tengo panas que son borrachos y los adoro igual y los quiero igual, ¿sabes? Yo no... Yo no ando predicando la abstención, ¿me entiendes? Yo no ando diciendo, epa, epa, no, no bebas, eso te hace daño, jamás. De hecho, ahorita que estoy más delgado... Yo ahorita quiero beber. Ahorita que estoy más delgado, yo jamás me vas a ver a mí diciéndole a alguien, alguien te va a meter esa hamburguesa hasta ahora, dale, coño. Ah, no, bien ridículo. Hay gente así, hay gente así, ¿me entiendes? Hágame usted el favor. Ajá, yo le respeto el estilo de vida a cada uno, pero si en algo me gustaría influenciar, serían las cosas positivas que yo creo que hago. Ok, y yo, por ejemplo, a ti, o sea, tú tienes influencer... Gente que me ha influenciado a mí, sí. Sí, por ejemplo, una época, ya no tanto, pero una época en la que Israel me influenciaba mucho. Ok. Por ejemplo, Israel una vez publicó como dos o tres libros que él había leído y les había gustado mucho y yo fui y me los compré, ¿me entiendes? ¿Te gustaron? Sí, me gustaron muchísimo, muchísimo, me gustaron muchísimo. Ok. Entonces, creo que fue como una buena influencia en ese momento para mí, ¿me entiendes? ¿Quién más? Claro, yo tengo una edad y un criterio en el que de repente un tipo tan influenciador, sí, como Israel, o que llegan tantas personas como Israel, yo puedo decidir, tengo el criterio para decir, verga, esto quiero que me influencie, esto no lo voy a hacer, ¿me entiendes? O sea, como que lo llevo, pues. Pero en los chamos más jóvenes es los que son más vulnerables a este tipo de cosas. Claro. ¿Me entiendes? Porque es como, 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 estás como inmaduro y fácil de copiar el ejemplo de cualquier persona y sobre todo nosotros, que mucha gente asume porque nosotros mostramos de nuestra vida en las redes sociales como lo más bonito de nuestras vidas, ¿me entiendes? Bueno, pero es que uno no va a estar, por ejemplo, en una clínica con un familiar que está delicado saludo, no mostrándolo. Los he visto llorando. Sí. Ah, bueno, sí. Los he visto llorando. Ay, mi tía, está enfermo y me molesta, estoy aquí. Que yo digo, ¿qué ha hecho esos carajos? O sea, yo te voy a decir una cosa, yo ni siquiera muestro los mejores momentos de mi vida en redes. Yo muestro momentos cool de mi vida que me gustan y que siento que el público va a disfrutar. Pero los mejores momentos de mi vida no los publico. Claro. No los publico. De hecho, con Yuva siempre, bueno, ya lo hablamos y yo le respeto ese espacio, pero. Ya lo dijimos, ya dame. Ok. Digamos, yo no, yo no grabo. Me siento atacada. Me siento atacada. Mientras yo estoy siendo muy, muy feliz, no grabo. No, no, pero al contrario. Iba a hablar de que en mi cumpleaños, tú nunca tuviste el teléfono en la mano. Ah, no. ¿Me entiendes? Entonces, siento que disfrutaste a plenitud lo que estábamos haciendo, ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, como que grabo cosas puntuales y mira esto que me pasó y no sé si, si, si lo dije o si te lo conté. En el Premier Paddle, que hubo en Puerto Cabello. Ah, sí. Creo que lo contaste. Bueno, si lo conté, se los voy a volver a contar para los que no lo escucharon. Estaba, yo grabé el punto final del juego. Lo estaba grabando y los carajos, pum, y quedaron campeones. Y entonces yo, ajá, lo grabé. Y ahí mismo me di cuenta que no lo viví. Y me dio como una rechera. Dije, qué cagada que por estar grabando un punto, no viví el momento, no viví la emoción, no exploté, no grité, ¿sabes? Dije, coño, qué... Está fuerte el tema del Paddle, ¿no? Qué bola es esto, ¿me entiendes? Que te emocioné tanto ver un punto. Bueno, mi amor, pero es como estar en un mundial y ver un gol de Messi, de Ronaldo, ¿sabes? Es como, imagínate tú grabando a Messi, metiendo el gol. Y todo el mundo, ay, ay. Y cuando lo terminas de grabar, tú no lo gritaste, no lo viviste, no te hiciste así en la camisa. Claro. Entonces, ¿para qué pagaste un ticket para ir a vivir eso y no vivirlo, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, pues. Entonces, ser influencer, siento que vuelvo al punto, es una responsabilidad como muy grande porque al final tú no decides que la gente va a copiar de ti y que no. ¿Me entiendes? Sí, por ejemplo, me pasa. Ah, claro, con Sacha Fitness dices tú que le compras todo lo que la señora dice. Oye, pero déjame, ¿será que puedo hablar? Ok, mi amor. Aguana, con Sacha Fitness. O sea, yo no copio la dieta ni los ejercicios, solo las compras. Ah, huevón. En este día me llegaron unas cajas. Y bebé llega y me dice, ¿y esas cajas? Y yo unas compritas de Estados Unidos, mi amor. Y entonces me dice, ajá, zapatos. Porque hay, hubo un temblor ahí. Zapatos. Y yo le digo, este, no. Pero ¿y qué son esas cajas? Son unas toallas faciales que me compré porque yo pongo el pañito para secarnos, o sea, para secarme, cuando me lavo la cara. Yo me seco y bebé lo agarra, se seca y lo amuñuña y lo tira ahí. ¿Con dos pañitos? No, entonces ahora tengo mis toallas escondidas y cuando me lavo mi cara, agarro mi toalla. Ok, pero, y te entiendo el punto. Pero mi pregunta es, así como tienes escondidas esas toallas, ¿no podías tener un paño escondido? No. ¿Por qué? ¿Por qué Sacha Fitness no lo tiene así? No, porque no va a, o sea, no puedo meter un paño mojado ahí adentro. Mojado no, porque si es para secarte. Húmedo, húmedo. Pero si es para secarte. Bueno, que el agua queda en el paño, mi amor. Va a quedar húmedo ahí en la gaveta. Ah, ok, ok. Que se pudra, pues. Ok. Y ojo, hay muchas cosas que yo quisiera comprar que Sacha Fitness ha recomendado que no he comprado. Por ejemplo, la máquina de hacer hielo. Otra vez. Porque es grande y es un poco costosa. Y es súper inútil. Ella tiene un televisor portátil, náhuara, LG. Cuesta mil dólares. ¿Y qué lo hace portátil? O sea, lo. ¿Con batería? Lo puedes mover para todos lados, sí. O sea, tú lo puedes enchuflar. ¿Enchuflar? Claro. Enchufar. Enchuflar. Y entonces. Después la gente que nos ve diciendo enchuflar por ahí. Entonces tú lo puedes poner cerca de la cama, lo puedo poner aquí en la cocina, en el comedor. O sea, me encanta. Esta casa tiene televisores en cada cuarto y en cada esquina. En cada cuarto no. Sebas no tiene televisor. Porque no quiere. Mateo no tiene televisor. Porque no debe. Solo tenemos televisor nosotros y la sala. Ajá. ¿Y para qué? ¿Dónde tú más quisieras un televisor? No, mi amor. Te estoy diciendo y ya. Entonces ¿para qué quieres el televisor de Sacha? Porque lo quiero. Eso es una mala influencia. Eso es malgastar el dinero. Mira, otra cosa que quisiera. Háblemos de malgastar el dinero. Ya va, ya va. Otra cosa que quisiera. Déjame hablar. Otra cosa que quisiera es un calentador de toallas. Eso me parece increíble. Microondas se llama. Usted mete las toallas en el microondas, le pone 30 y sale caliente. Se prende. ¿Qué es eso? Se prende. Lo que se prende dentro del microondas es lo metálico, no las toallas. No, la toalla también. Mi amor, yo caliento toallas en el microondas. Secas, no. Secas y húmedas, claro. No, secas no. Bueno, yo creo que secas no. Yo creo que secas se prende. Si usted sabe de algo de esto, por favor, coméntenos. Este, un calentador de tal vez me parece que sería súper rico. Ojo, una vez hice una compra y me fue mal. Un rímel. Una máscara pestaña. ¿Y la bebida de ella también te cae mal? No, no me cae mal. ¿Cómo que no, mi amor? El Fitnight. Fitnight. Ah, Fitnight. Y el Restore. Ajá. O sea, no fue que me cayó mal. No, no le vi resultado y ya. Ok, ok. Pero, por ejemplo, las proteínas las bebo. Ah, sí. El colágeno lo bebo. Claro. ¿Sabes? O sea, hay como que cosas como que sí, cosas como que no. Ajá. Yo lo tenía que tener el criterio y no comprar todo. El libro lo acabo de comprar. El desechafirme de la comida. Ah, pero ¿qué tal te gustó el desayunito de hoy? ¿Eso era desechafirme? Sí. Ah, bien, Sasha. Ah, ¿viste? Ah, buen desayuno. Sí, sí. Este, yo no malgasto el dinero. Además, últimamente he ido mucho a mango bajito. Oye, no en mango bajito, provoca tener mucho dinero. ¿Tú sabes que mango bajito? Mango bajito. La gente se rió mucho en el episodio anterior. Sí, yo vi los comentarios. Cuando dijimos mango bajito, pero no lo dijimos. Claro. Porque, bueno, vayan a verlo. Este, ya yo iba a explicar. Sí, no, nahuara. Este, mango bajito es una tienda que, aunque uno asumiría que es una tienda para gente de escasos recursos, porque venden cosas muy económicas, ricos y pobres compran ahí. Sí. A mí me encantó. De hecho, antes de ayer fui. A mí también me gusta que vayas a mango bajito, porque con 50 dólares sale con un verguero, porque en realidad yo va a comprar, es porque ella tiene un trauma y tiene una sensación de escasez en su vida. Entonces, ella comprar le alivia ese trauma que ella tiene. A mí me gustaría que ella fuera el psicólogo a aliviar ese trauma, porque eso haría que ella no compre tantas cosas inútiles. Pero, entonces, en mango bajito, coño, las cosas son de 2 dólares, 5 dólares, 10 dólares. O sea, no son tan costosas. No, si hay cosas costosas. Ah, bueno, sí, pero no tanto, pues. Oye, mira. Ah, bueno, si vas a comprar dos juegos de muebles, claro que son costosos. Obvio, obvio. Bueno, este, sí, la otra vez me vi que, ¿para qué te vas a meter en la Nike? Métete en Traki. ¿Yo qué dije? Me mandaste a comprar en Traki. ¿En la Nike? Sí, que no comprara en Nike, que comprara en Traki. Pero, ¿qué ibas a comprar en Nike? No me acuerdo. No, pues, yo nunca dije eso. Algo me dijiste en Traki. No, yo nunca diría, ah, bueno, que vayas a Traki, sí, pero no, por la Nike. O sea, no te vas a comprar, no puedes comprar unos zapatos Nike con unos zapatos de Traki. No, no hay zapatos. Por ejemplo, unos zapatos, yo se digo, coño, yo prefiero invertir un buen dinero en unos zapatos, que ya compro unos zapatos en Traki, que dos meses, al menos a mí, se me van a echar a perder, si tengo la posibilidad económica, obviamente. Sí, a mí me pasó mucho eso. Yo, yo, antes de comprarme los Nike, yo iba a una tienda aquí en Maracay y me compraban muchos zapatos ahí. Y los zapatos no me duraban nada. Exacto. Lo mismo que a mí me pasaba cuando yo te conocí. Cuando yo conocí a Yuva, yo compraba solo perfume factory. Ajá. ¿Me entonces Yuva me dijo, mi amor, tú mereces mejores perfumes, perfumes originales? Coño, tú eres un tipo que trabaja mucho, que no sé qué vaina, que tu imagen, este, vende de alguna manera. Y yo empecé a cambiar eso y yo hoy me siento muy satisfecho porque aunque perfume factory era más barato, yo tenía que cargar siempre en el carro para echarme cada media hora porque además yo, a mí me gusta siempre estar como, como muy, muy oloroso. Entonces yo a cada rato me echaba y claro, entonces, por decir, un perfume que vale 50 dólares el original y en factory, no sé cuánto vale, pero supongamos 10, pero este me dura un mes y este me duraba tres días. ¿Me entiendes? La cantidad que me echaba. Entonces al final este terminaba saliéndome más caro. Ahorita que me acordé, tú sabes que en Europa e incluso en Estados Unidos hay una tienda que se llama Primark. Ajá. Que es lo mismo que Traki. Ajá. Hay muchas tiendas aquí en, por lo menos aquí en Maracaí como 4 o 5, que traen cosas de Primark y te lo clavan elegante. Porque te quieren vender, no, lo trajimos de Primark, es importado, es español, traído desde Europa. Sí, pero eres el Traki de Europa. Lo mismo pasa con Sara y Pulambir. Mira, que te voy a decir, ay, perdón que te interrumpa. Bueno, no, echa el cuento. No, no, es eso, pues, o sea, son tiendas de, de, como económicas y lo económico, pues, hace que no sean de una altísima calidad. Y entonces quieren venir a vender aquí, como que si son unas marcas increíbles, unas vainas demasiado arrechas. No, o sea, está chévere, pero tampoco es que es una locura, pues. Claro, ayer quedé impactada. ¿Con qué? Porque fui a Tijerazo. Ajá. Oye, está bellísimo. A mí lo que no me gusta Tijerazo es donde está ubicado aquí en Maracay. Es lo único que no me gusta. Ah, ok. Pero hay cosas buenas y buenos precios. Sabes que yo en estudiante andaba buscando unas chaquetas. Ok. Y me dijeron, ve a Tijerazo. Pero, yo, yo compré las chaquetas, no en Tijerazo, las compré en Valencia, me costaron 20 dólares, pero ahí estaban en 30. Ah. Viste, bebé, yo me ahorro, bebé, valórame. Por mí no hubieras comprado las chaquetas, pero bueno, ese es otro tema. Eh, porque vos estos calorones uno para qué chaquetas. Ay, pero era el cumpleaños. Ah, ok. Entonces, yo lo que digo, bueno, porque este tipo de tienda, y lo hace Farmatodo y los supermercados y todo. Yo amo Farmatodo. Siempre tienen como productos de bajos precios para atraer al cliente y en los otros son más caros para ensartar. No para ensartarlo, en realidad ese es el comercio, pues. Claro. Es una estrategia del mercado. Hablando de precios baratos, lo que me dejó impactado en estos días, ¿saben qué? Cuando uno tiene una relación de pareja y tiene hijos, tiene bebé, que era un niño de 6 años, el sexo se vuelve un tesoro, se vuelve preciado, se vuelve, oye, vale, tenemos un espacio para el sexo. Dios, gracias por este espacio. Y en estos días, pues, veníamos de Semana Santa, de la playa, de la familia, de todos los hijos. Porque de en la playa no se podía hacer nada. Oye, porque la cama de la playa es horrible. Suena. Pero suena es que yo estoy aquí y hago así y la cama. Como la cama se asciende aquí. Ah, porque es la misma marca, es la misma fábrica de cama. Suena y truena. De hecho, una vez yo hace que yo dormía temprano y yo me quedé afuera, hablando y tal. Venías del padre de Puerto Cabello. Ajá. Entonces, me eché un baño y cuando me fui a acostar, yo estaba acostada así dormida, y yo empiezo a caminar en la cama poquito a poco para no despertar. Y era... Y cuando voy llegando ya a la almohada, yo me pela los ojos y yo le digo, soy burda de sigiloso, ¿verdad? No, vale, horrible. Yo le dije, parezco un niña. Me voy a acostar y nadie se da cuenta. Horrible. Entonces, bueno, veníamos de todo esa semana, Semana Santa, allá en la playa, Iván. Llegamos aquí. El lunes el niño no se quería dormir. El otro estaba brincando. Bueno, dio sueño. Nos acostamos a dormir. El martes en la mañana le dije, ¿sabes qué? Viste de que vamos a salir ahorita. Pero ¿para dónde? Llegó la nana del bebé. Quédate con el bebé. 7 de la mañana. El otro en el colegio. Vámonos. Y nos fuimos a un reconocido motel de la ciudad. Y quedé asombrado. O sea, yo sé que este monto para mucha gente puede ser un coño como verga, pero a mí me pareció baratísimo 20 dolitas la habitación. Y yo, ay, no vale 20 dolitas. Y tuvimos nuestro espacio por 20 dolitas. Y yo dije, oye, no, no. ¿Por qué crees que estés contando este intimidad? Oye, no, no, no. No, bueno, porque uno tiene que reinventarse. Seba dice que yo tampoco entiendo por qué lo tengo. Bueno, Seba, usted una vez nos vio por salido, así que bueno. Ajá. Eso también está en el episodio como 9, 4, por ahí que Seba fue el invitado. Este, nosotros entonces nos fuimos para este motel y tuvimos nuestra motelización, nuestro espacio solitos ahí. Pero me impresionó el precio. 20 dólares la habitación. Y ahora cada vez que queremos... Está acá, está. Yo le digo, mi amor. 20 dolitas. 20 dolitas ahí, pues ya quedó como una referencia. Lo único malo es que ya Seba sabe. Entonces cuando nos escucha hablar de 20 dólares ya se ha hablado. Sí, Seba y 18.600 suscriptores. Oye, sí, ¿eh? Hablando de eso, ¿tú sabes qué? Algo está pasando con los episodios. El episodio pasado tuvo mucho impacto. 10.000. 10.000 visualizaciones en una semana. Ajá, pero yo te voy a decir algo. Porque yo estuve chequeando. Ajá. El primer episodio de esta temporada. 29.000, sí. ¿Qué pasa? Con esos otros 20.000 que no están viniendo a ver. Y hay uno de 7.000, como que a la gente no le gustó. Sí. ¿Me entiendes? Tenemos que revisar bien qué está pasando ahí. O comenten, ¿no? ¿Qué creen que no está pasando? Ajá, ¿por qué a aquel les gustó tanto? ¿Por qué el de la semana pasada les gustó tanto? Claro. El de Maluma también gustó, pero el de la semana antepasada no tanto. Claro, y el de Mateo también gustó. Muchísimo. O sea, el de Maluma, Mateo, el de la semana pasada. Que era, bueno, el de la semana pasada creo que era más el morbo por verlo en el tema del Orsa y la vaina. Y Karol G. Y tu cumpleaños. Exacto. Había cosas como que habían pasado esa semana. Sí, y ¿sabes qué? No entiendo. ¿Por qué no se suscriben? Hay gente que lo ve y se va. Y no suscribe. Sí. Muy mal. Abajo hay un botón que dice suscribirse. Usted le da clic ahí y ya usted está suscrito y comienza a ser parte de esta familia. Que ahora creció porque ahora tenemos una moto también. Tenemos una moto en la familia. Cosa que yo no estaba tan de acuerdo. Lo que pasa es que, les cuento, yo desde hace, o sea, yo hace muchos años tengo moto. Desde que tengo como 17 años yo tengo moto. Pero cuando yo me uní a mi amada esposa, Yoha me pidió que no tuviera moto y durante estos 10 años no tuve moto. Te voy a decir una vaina. Yo... Volvimos al principio de este episodio donde era una forma de LPL. Yo, desde que tengo uso razón, tengo perros en mi vida. Pero la moto no caga. Pero es peligrosa. Pero no caga. Yo prefiero un perro cagando que te mates o te maten en una moto. Porque eso es peligroso. Ajá. Tú puedes ir, Brenner Gerardo, tú puedes ir a 20. Si te da la gana. Tú puedes ir caminando con la moto. Pero si viene un borracho, una gente que viene con el teléfono, una gente huevoneada, una gente que no está pendiente. Lo mismo puede pasar si voy a pie. Pero no andas a pie. Puede pasar si ando en bicicleta. No andas en bicicleta. Puede pasar si ando en carro. Pero el carro te cubre. No, sí, está bien. Claro que sí. Mira, hay un señor ahorita que acaba de morir, que en paz descanse, ¿verdad? Estaba en su bicicleta haciendo su ruta, unas abejas se le metieron en el casco, el señor se lo fue a quitar y se fue para el río Caroni. Y se ahogó. Mi amor, la gente cuando se va a morir, se muere porque le tocaba. Ojo, no es que uno va a andar buscando la muerte. Pero, por ejemplo, a mí me encanta montar caballos. Y hay gente que montando caballos se ha caído y se ha matado. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, uno no puede dejar de vivir. ¿Por qué? Ay, no, porque eso. Yo tengo un amigo que una vez se mató ahí. El hijo de Marta Alicia se mató así. No, a mí me encantaría lanzarme en paracaídas. Eso me amigas. Ah, no, pero a mí sí. ¿Me entiendes? Yo me quiero lanzar en paracaídas. Entonces, por eso, dígame la gente en avión. La gente en avión, cuando el avión se estrella se muere en todo. Ahí sí no queda nadie. ¿Y a ti te encanta un avión? Ay, sí. Yo quiero viajar, bebé. Llévame de viaje. Ah, bueno. Ya vamos a hablar con la gente para que viajemos. Con Torpear Online. Sí. Sí. Ya vamos a hablar con ellos. Eh, señores. Bueno, tienes una moto. Y entonces, ¿qué pasa con la moto? Bueno, estoy feliz con mi moto. ¿Qué moto es? Ay, obviamente, una moto de motos toro. Una tanca. Un tanque en dos ruedas. Pero lo mejor de todo es que tengo dos cascos, mi amor. Yo te voy a enamorar de la moto. Tú te vas a montar en esa moto. Y cuando sientas la libertad de andar en moto, me vas a decir, ¿qué bolas yo todos estos años me perdí de esto? No. No. Eso siempre las mujeres se queman con el tubo de escape. No, vale. ¿Pero qué es eso? Tú te... Tú... Por eso es que te metes en peor en las redes. ¿No? Porque dices cosas sin saber. Dices peluca, el pelo se le enreda. Vas a tener un casco, mi amor. Bueno, y este muñito va a quedar aquí. Se va a apretar. No, eso que hace una clinejita. Apretadito y listo. Señores, nos vemos el próximo jueves en un episodio nuevo de... No puedo nada. Podcast. Tú sabes que hay gente que le molesta a tu voz chillona y hay gente que la ama. Ajá. ¿Y entonces? No, bueno, ahorita que diste... Que casi se me revienta el tímpano. Me acordé de eso. Ah, ¿qué te molesta a mi voz, mi amor? No, mi amor. Tu voz es hermosa. Desde que empezamos el podcast, tirándome puntas ahí con ese video ahí. Nos vemos el próximo jueves. Ahí de... Dios los bendiga. Dios los bendiga. Felina. Felina, tu cuerpo es tan provocante. No, 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 no. No, no, no. Ah, no, no, no. Gracias.